Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes Eres cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerta Pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres Eres el tiempo que comparto, eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy La que quererte quiere como nadie Soy La que te llevaría el sustento día a día La que por ti daría la vida, esa soy Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentada hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado Pues eres Lo que yo amo en este mundo, eso eres Cada minuto en lo que pienso, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Gracias.